Bueno, el azar es así. Participaron más de 15.000 personas y ella se ganó este premio. Es muy fanática, acababa de cumplir años, lo va a compartir con su hija. Y por supuesto queremos conocer un poquito más de todo este día de emociones que ha vivido. Así que nos vimos a la casa. Está toda su familia, porque también en el estudio vino su marido. Pero estamos allí. Mariano Cardarell está en la casa de Verónica para conocer un poquito más a esta gran afortunada. Buen día para vos, Mariano. Gracias Silvia. Buen mediodía para todos. Barrio General Mosconi, bien al norte este de la ciudad de Córdoba. Y acá vive Verónica, la gran ganadora, la del número 5. Quiero hacer como un paneo general primero. Porque esta situación en esta casa tenemos al número 5, por un lado, que ha sido el número de la suerte. En la mesa tenemos la manzana por la mordidita, porque fue la consigna de este mega sorteo por los 60 años del 12. Después están las entradas. Después hay un vecino que vino con la guitarra, que va a cantar algo de Ricky Martin, por favor, te lo pido. Y de aquel lado está Joaquín, el hijo de Verónica de 11 años, con un dibujo místico premonitorio. Porque según la familia, ese dibujo lo hizo anoche. Y dibujó el piso de arriba Córdoba, Canal 12 en la tele, y la mamá ganando. En un ratito vamos a hablar con él. Primero voy a hablar con Verónica, que ha sido la afortunada, fanática de Ricky Martin. Lo van a conocer a Ricky. Te vas a sacar una foto con Ricky. Lo vas a abrazar a Ricky. ¿Qué se sintió ese momento? ¿Y qué sentís ahora? No, es una gran alegría. La verdad que esta mañana no caí, no caí el que había ganado. Porque es una anécdota que comenzó todo como una broma. Y bueno, es mi hija, mi tío, ella me anotó todo y una gran alegría, la verdad. Y aparte voy a ir con ella, que es mi gran compañera, así que... ¡Ah! Ese abrazo fuerte, esas lágrimas de emoción. Es mi número preferido. ¿Vos sabés que encima ha salido a la quiniela el 5? Para colmo, ¿sí? ¿Podés creer? ¡Ah! Aparte hace poquito fue mi cumpleaños, así que llegó a lo de cumpleaños. ¿Qué recuerdos tenés de Ricky Martin? ¿Desde dónde lo empezaste a seguir? ¿Cómo es esta historia de fanatismo? Y yo lo sigo desde la adolescencia, siempre escucho sus canciones, pero nunca tuve la oportunidad de verlo. Me acuerdo con su melina larga, todo. Siempre escucho sus temas, todo, pero nunca tuve la oportunidad de conocerlo. La verdad que es emocionante conocer historias detrás de la tele, de nuestros televidentes. Porque así el 12 empieza a festejar los 60 años con un premio que la verdad que ha sorprendido a todo el barrio. Imagínense esta convocatoria y gente afuera que nos está mirando. Y vos que incentivaste a tu mamá a que participe en el concurso del 12, donde participaron más de 15 mil personas y gente de todo el país. Sí, totalmente. O sea, cuando me dijo de anotarnos, surgió como un comentario durante la cena. Y le digo, che, vos me querés que te anote. Y bueno, le anotó, me dijo que quería hacer lo de la manzana, de la mordidita, le anoté. Yo de mi parte también me anoté. Pero bueno, se llevó la suerte ella. Así que, vamos a ir. Y ahora van las dos a conocer a Ricky Martin. Contame bien qué le regalarías a Ricky. Acá tenemos el símbolo. ¿Esta va a ser la que le vas a llevar a él el martes? La que le voy a llevar a Ricky Martin para que me cante la mordidita. Y ya dije que si me invita a bailar con él, me saco la sandalí y lo bailo todo. Ay, Dios mío, por favor. Así que regala él la manzana por la mordidita. Sí, la manzana por la mordidita. Y voy a tener la oportunidad de hablar con él, se la voy a llevar a la manzana. Pero obvio, pero obvio. La manzana espectacular de General Moscón y de Ricky Martin. Y quiero hablar con Juaco. Juaco es el hijo menor de la familia. La verdad que es increíble lo que nos contaban acá. Porque vos anoche, ¿qué dibujaste? Describinos el dibujo mientras lo vamos mostrando. Y se pone que estaba en el dos de mi mamá y mi papá que le saca fotos que ganaba. Y que ganaba. ¿Vos dibujaste el momento? Sí. Es que le dibujé a mi mamá y a mi mamá. Mirá, ahí estaba Alejandra. Mira, ahí al medio que dice la que hace el programa. Estaban los camarógrafos. Está el sillón. Está la madre ganando. La verdad que es premonitorio eso. O sea, es como que tuviste una visión. Sí, tuve una visión. Y creí que mi mamá me dio ganar y ganó. ¿Y qué sentiste cuando ganó de verdad? Casi me pongo a llorar. Ah, estoy emocionado. Bueno, ustedes se animan a la cuenta de tres. Hacemos un grito a nivel recital Ricky Martin. Pero para darle pie al vecino. Hashtag el vecino. Que vino con la guitarra y que nos va a deleitar con una canción. Pero primero el grito que se contagie bien fuerte. Porque es uno de los shows del año. Y los 60 años del canal se viven con esta euforia. Nivel Ricky, ¿eh? A la una. A las dos. A las tres. Señora. Tú, loca María, has sido mía. Solo una vez, dulce ironía. Fuego de noche, nieve de día. Y mientras... Y mientras...